¿Qué es la idea de la vida de la vida de la vida de la vida? ¿Qué es la idea de la vida de la vida de la vida de la vida? Si te levantas acelerado, de pronto el día va a ser como acelerado Si te levantas a tu hora y bien Y al momento de entrar a la ducha, por ejemplo Si aprovechas esos 5 minutos de ducha para estar contigo El día también va a fluir mejor El chorro de agua que cae sobre tu cabeza Si visualizas como que te trajera cosas buenas Las cosas que quieres para todo el día Y dejas partir por el ducto de la ducha Todo lo que ya no quieres, vas a estar también en orden Luego, en el trayecto de tu casa a la oficina Que hay caos de tráfico Porque la ciudad es así En el trayecto, si por ejemplo pones una música retajada Vas a estar también en orden hasta el momento que llegas a la oficina Luego, si en algún momento suceden cosas que te sacan de tu centro Vuelves a tu oficina Cierras la puerta Y respiras profundo 5 minutos que estás respirando Subiendo la respiración La suspendes en el aire Y al exhalar sientes como te va ordenando Y como te va relajando desde la cabeza hasta los pies Y eso también te ordena Y puede haber caos alrededor tuyo Y tú estás en orden y todo está bien Solo el hecho de dejar un momento La actividad que estás haciendo Para conversar con un amigo Y ya te estás sacando del estrés Y por ejemplo, tener la flexibilidad de poder salir a dar una vuelta a la manzana También te ayuda a dispensarte de salirte de la rutina Para tomar un poquito de aire y entrar en tu centro